Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pablo. Sean bienvenidos a una nueva temporada de Canal 49, el podcast. Primeramente, desearles felices fiestas a todos. Espero que estén disfrutando, descansando, que la hayan pasado muy bien con sus familias. Y pues bueno, aquí estamos para seguir hablando de lo que quedó pendiente ayer en la plática post-game de lo que fue la primera derrota de los San Francisco 49ers en esta temporada 24-25, ¿no? Contra unos Minnesota Vikings que nos repiten la dosis. La temporada pasada fue 23-17, 22-17 y esta vez fue 23-17. Ya muchos años, desde el 92, que no podemos ganar en Minnesota. Estamos malditos en ese estadio o en ese estado y pues bueno, ni modo a tragarnos el amargo sabor de una derrota que tal vez no veíamos venir tan pronto, sobre todo después de lo mostrado por los Niners en la semana 1 contra unos Jets que me parece que ganaron esta semana. Pero bueno, era semana 1 y pues bueno, como dije yo en el programa del jueves pasado no había que echar las campanas al vuelo todavía, declararse campeón nadie y tampoco tirar ya la toalla por una derrota, ¿no? Y es lo mismo de esta semana. Creo que no podemos sobre reaccionar a nada, ni a victorias ni a derrotas en la semana 2 de la NFL. Hubo resultados muy locos por todos lados, ¿no? Los cuervos pierden con los Riders, los leones pierden, los santos apalean a los vaqueros, los leones pierden, perdón, ya había dicho. Y ahí hubo resultados loquillos, ¿no? Arizona le pasa por encima a los Rams, algo que yo tampoco veía venir. Y pues bueno, así es la NFL, así es sobre todo en estas instancias tan tempranas de la NFL. No se olviden seguirme en las redes sociales, denle like al video, comenten, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, sigan el podcast en Spotify, regreso a Spotify para que lo escuchen también, los que no lo puedan ver aquí en YouTube. Pero bueno, vayamos de fondo o de lleno en materia de lo que fue el partido, ¿no? Yo les decía ayer que no, no lo pude ver bien. Venía yo en carretera, venía regresando de Guadalajara. El primer tiempo lo vi ahí entre que lo veía y no lo veía, pausadón. Llegué aquí a su casa y el tercer cuarto la verdad es que tampoco lo pude mirar mucho con todo lo que teníamos que hacer aquí. Ya me pude sentar a verlo bien el cuarto cuarto. Entonces pues yo di como una opinión muy general, más o menos de lo que alcancé a ver, pero ya me chute la repetición como es costumbre de un servidor para poder tener más argumentos para hablar de lo que vi y para poder opinar con más poquito de conocimiento de causa, ¿no? Y pues bueno, ya viéndolo así ya más tranquilamente, pues en general creo que sí un mal partido. Tampoco es que Vikingos jugara tan bien, ya viéndolo bien, ya analizándolo bien, ya viéndolo más tranquilo. Tampoco siento que Vikingos dio un juegazo. Me parece que fue un juego trabado, un par de cuartos. Por ahí nos salvamos de un 17-0 o nos salva Fred Warner de un 17-0 gracias a la intercepción y luego nos salva pues del 24-10, ¿no? O 24-14 creo que era o 24-7, no sé, con el fumble. Este, la verdad es que Fred Warner da un juegazo, ¿no? En general muchos errores y precisamente donde se desfonda San Francisco creo que es en el tercer cuarto. Vienen tres capturas a Purdy, vienen dos intercepciones, una muy telegrafiada, la otra se le zafa que la otra al final ni contó como intercepción, ¿no? En las estadísticas se lo contaron como fumble porque se le zafa de la mano, ¿no? Y pues bueno, ya se salvó ahí al menos en la estadística Purdy de dos intercepciones. Se va solamente con una. Más yardas que Darnold, sí, también hay que decir que ya en el último cuarto pues todo era por aire, pero en general se fueron parejos Darnold y Purdy. Pues obviamente Darnold se va con un touchdown más, que es al final la, creo, la diferencia, ¿no? Seis puntos de ventaja de los vikingos y pues ni modo, ¿no? Se tuvo las oportunidades, se pudo hacer algo más, se pudo haber remontado el juego cuando San Francisco se pudo haber ido siete, tres arriba en el marcador, viene este cuarta y uno, tienes a Juszczyk, tienes a Kittle, tienes a Mason, que Mason te gana la yarda con buenos bloqueos, puedes haber hecho una formación bunch, puedes haber hecho mil cosas ahí y se te ocurre lanzar, ni siquiera detectas los blitz, que es uno de los puntos que también ahorita pues trataré de hablar de Shanahan, que ya viene pasando desde que llegó con sus mariscales de campo, pero bueno. Bien, ahí viene otra cuarta que también se juegan ahí en territorio de los vikingos y tampoco sale, Purdy termina corriendo y no llega, entonces se pierdan oportunidades, ¿no? Se acometen muchos errores, Trent Williams por ahí off-size, deja pasar un par de capturas, las alas cerradas bloquean, bueno, Stuart bloqueando del nabo, alguien que me diga dónde anda Brandon Ayuk, ¿no? Ya lo andamos buscando porque el señor ya hizo su contratote y sigue borrado, me parece que por eso existen los training camps, por eso existe el off-season, para llegar bien preparado, pero se montó en su macho, en su berrinche y la verdad es que no está apareciendo, se fue solamente con cuatro recepciones, pero bueno. Estoy hablando muy desorganizado, vamos a tratar de hablarlo más acomodadillo, ¿no? Por posición, como acostumbro hacerlo aquí, me parece que la actuación de Purdy, si bien no es la mejor, si bien se equivoca, si bien tiene errores ahí que cambian el partido completamente, sobre todo la primera intercepción, bueno, me parece que San Francisco todavía estaba para poder regresar en el partido, viene la intercepción que, bueno, ya sabemos que terminó ahí en puntos de los vikingos, la segunda no sé si estaba muy nervioso, no entiendo cómo se te puede zafar un balón de tu propia mano, ¿no? Por ahí, fuera de eso, un par de pases un poquito mal lanzados, también es cierto que le tiran algunos de las manos, pero no me parece ya viéndolo más redondo y más tranquilo, no me parece tan mala la actuación de Purdy, creo que lo puede hacer mejor, pero creo también que la línea ofensiva le tiene que ayudar, la línea ofensiva ayer hizo agua, Trent Williams, insisto, extrañamente dejó pasar mucha presión hacia Purdy, incluso dos capturas, algo atípico en Trent Williams, Aaron Banks por ahí también perdido y me parece que Banks, cuando Williams juega mal, se lo lleva de corbata, Brendel también en el centro, nada, o sea, buenos bloqueos por corrida al principio del partido y por momentos entre los tacles y el centro, entre los guardias y el centro, perdón, se ganaban buenos yardas también entre los tacles, por fuera, no sé por qué de repente se aferra tanto Shanahan, la defensiva de los vikingos, hay que decirlo, muy disciplinada, muy rápida, reaccionaba de volada, creo que tenían bien estudiado, Brian Flores estudió bien a Shanahan y pues bueno, de repente se cerraban los carriles, ¿no? Pero la línea ofensiva en general, Malpuni al final junto con, bueno, McKibbit salía volando para todos lados, ¿no? Ya que podemos ir de Colton McKibbit, si el señor, hasta su mismo compañero ahí en un costalazo que está bloqueando, sale volando McKibbit, no contiene a nadie, le cuesta muchísimo trabajo los bloqueos, a Purdy lo copan muy rápido y recordemos que Purdy es muy bajito de estatura, entonces cuando se le empiezan a cerrar, pues se le cierra a él también los ángulos de visión y de pase, ¿no? Purdy no lo hizo tan mal, solo ahí en el último drive donde estábamos intentando, pues va a meter un touchdown para, para este, para pues ponernos a tres y de tomos a intentar la patada corta, pues cometen un offside ahí los dos tonto, en general creo que fue la unidad más, más lastimosa del partido, la línea ofensiva, lo cual pues es preocupante, esperemos que sea solamente una laguna del día de hoy y esperemos que no vuelva a pasar, pero la línea ofensiva no le ayudó para nada a Purdy, sí un poco más a Mason, Mason que se va con 100 yardas por tierra, pero fue el único, ¿no? Divo Samuel se fue con menos 5 yardas, el otro, el segundo corredor fue Purdy, entonces imagínense, Guerrendo entró solo un on drive o una jugada y lo sacaron, no sé por qué también ahí Shanahan de repente tiende a tener estas cosas, ¿no? Tiene a McCaffrey y se olvida de Mason, tiene a Mason y se da de Guerrendo, y yo no sé por qué no darle más snaps a otro tipo de jugadores para darle aire a tus jugadores principales y también para confundir un poco a las defensas, ¿no? Pero bueno, Mason se lleva 100 yardas en 20 acarreos, promedio de 5 yardas por acarreo, no lo hizo mal, Jordan Mason jugó bien, incluso se lleva su anotación y de repente es muy explosivo Mason, creo que es un hombre al que se tiene que explotar más también por aire, así como de repente explotan a McCaffrey, de repente creo que a Shanahan se le olvidan los pases pantalla, que pueden producir mucho, y no estos pases laterales, ¿no? Como el último donde casi le intercepta Van Jingle a Purdy, ¿no? O sea, pases pantalla, aprovecha, los vikingos es el equipo que más dispara, o el que estás disparando más en esta temporada, aprovecha eso, se tienen que abrir los huecos, saca los bloqueos, forma las cortinas, pero bueno, no nos vamos a poder jugar aquí al coach de sillón, ¿no? En general eso, ¿no? La línea ofensiva reprobada, reprobadísima, Purdy, pues para mí se va con un 6, 6 y medio, no comete errores que no pueden pasar, lo hubiera hecho Garópolo y ya lo estaríamos crucificando, entonces tenemos que exigirle más a Purdy, esos dos, tres pases que tira malos, pues es el promedio lo que tira cualquier coreback en un partido de la NFL, ¿no? Tampoco lo podemos crucificar, por eso la primera, la segunda intercepción, ¿no? Es la primera, o sea, total, completamente errada su lectura, el linebacker la leyó desde dos horas antes y pues ahí estuvo el resultado, ¿no? Y la segunda, pues no, inexplicable cómo se te puede zafar un balón de la mano cuando ni siquiera tenías a nadie, pues ya pegándote o algo, ¿no? Entonces, increíble lo de Purdy ahí, pero bueno, mal día del chamaco. Corredores, insisto, creo que Mason se va bien, Juszczyk se va muy bien, Juszczyk haciendo sus trabajos de bloqueo, inclusive recibiendo pases, yo tenía mucho que no veía a Juszczyk recibir tantos balones y lo hizo bastante bien, me parece que es un arma que tendría que ocupar más Shanahan en cortos yardajes, ya lo ha hecho y le ha salido y no sé por qué se olvida de él, pero Juszczyk, para mí en esa cuarta y gol era con él, o al menos meterlo al bloqueo y hacer una cosa, una caballada por el lado de Williams, no sé, no sé, pero bueno. Ahora, corredores, me parece que se van bien, yo creo que entre Mason y Juszczyk alcanzan para el 8, ¿no? Un 8 o 9, me parece que lo hicieron bastante bien. A las cerradas Kittle dio un muy buen juego, la verdad es que Kittle apareció, también se va con su anotación, buenos trabajos de bloqueo. Empiezo a ver un poco más lento a Kittle, eso es cierto, no sé si ustedes lo han notado, pero yo empiezo a ver un poquito más lentón a nuestro George Kittle, sin embargo sigue siendo un factor que te puede cambiar de repente el partido, ¿no? Se llevó un par de muy buenas recepciones, un primero y 10 que era importante, el touchdown, entonces Kittle creo que también se va con un 9, a mí me parece que lo hizo muy bien George Kittle. En general la ofensiva yo creo que era para un 7, ¿no? O sea, por lo de la línea ofensiva, en general lo demás estaba funcionando, pero la línea ofensiva se nos cayó y se nos cayó muy gacho en el tercer cuarto, ya no corría a San Francisco, le pegaron tres veces, no sé cuántas veces a Papurdi, tres capturas, vinieron las dos intercepciones, insisto, la hecatombe de la ofensiva gambusina fue en el tercer cuarto, y ya para el cuarto cuarto pues ya no nos alcanzó para reaccionar, ¿no? Toda vez que los vikingos todavía alcanzaron a meter el gol de campo, que pues prácticamente finiquitó el partido, ¿no? La defensa, la frontal, Bosa bien, ¿no? Se va con dos capturas, estuvo tratando de meter presión, por ahí sí vi un par de errores en una corrida, sobre todo de Jones, engaña con ir al centro y Bosa se la come completita, se clava, entonces corta y se va por afuera y se llevó como 15 yardas el corredor, ¿no? Un par de veces le pasó eso, de repente creo que insiste demasiado en ir por fuera, creo que sí tiene que ser así, pero se va muy atrás, o sea, los linieros lo están dominando, lo están sacando del ángulo para llegarle a los mariscales de campo y los mariscales con un pasito que den hacia adelante, ya Bosa queda completamente fuera del alcance de los edge, ¿no? O de los linieros defensivos, me parece que tendría que buscar también más el uno contra uno, el empujar al defensivo hacia el coreback para él tener más ángulo y decidir hacia dónde se va a mover el coreback, yo creo así, ¿no? Tampoco soy coach de línea defensiva, pero yo vi a Bosa hacer antes eso, entonces no sé por qué tanta insistencia, no sé si es por Sorensen, no sé si es sistema diseñado de Sorensen ir así, no lo sé, me faltaron cargas también, creo que le tenían que haber disparado más a Darnold, creo que pudieron haber ahí provocado más errores de Darnold con un poquito más de presión, toda vez que los cuatro frontales no estaban ejerciendo tanta como yo hubiera querido, se va con cuatro capturas Darnold, ¿no? También, pues bueno, sí le pegaron, pero bueno, me faltó un poquito más la línea defensiva, del otro lado Floyd pues no está apareciendo, Floyd no sé si jugó, de hecho, no lo vi, y hay que decir que Hargrave y que Collins en el centro son muy buenos contra la corrida, en general casi no pasa nada, o sea, de repente, pero otra vez no permitieron más de 100 yardas del corredor, de los vikingos en general, de hecho, del ataque terrestre a los vikingos no lograron las 100 yardas, pero sí son lentos contra la corrida, ¿no? Y yo entiendo que un liniero interior no tiene, por lo general, no son tan rápidos, son más bull rushers, tienen que ser así, de ese arquetipo, pero sí se extraña, la neta es que sí se extrañan los brazos largos de Armset, que ya su sola presencia sí ponía nervioso a los corebacks y sí tenían que buscar por otro lado, acá me parece que se están quedando un poco atrás en eso, y el centro es una zona por donde están encontrando muchos espacios los corebacks, sobre todo en esta ocasión de Arnold, ¿no? Entonces la línea defensiva creo que Bosa le alcanza a sacar el 8, ¿no? Tal vez un 7,5, los demás más o menos, por ahí entra Matos, por ahí entra Elliot de repente a la rotación y hacen cosas, pero fuera de Bosa creo que nadie está realmente haciendo las cosas bien. Esquineros, Charvaris Ward dio un juegazo también, al señor no lo quemaron, de repente agarró a Jefferson y no lo soltó. De Modre Lenoir lo está haciendo bien, de Modre Lenoir parece que está como níquel funcionando, el que a mí me sacó mucha comezón y ya viéndolo bien fue este Jadon, ¿no? A Isaac Jadon, si ustedes observan el último drive de los vikingos donde teníamos que detenerlos para intentar darle la vuelta al partido, a Jadon lo quemaron feo dos o tres veces, en un pase en donde salen los dos receptores, se queda, se embarra ahí con el otro receptor junto con Ward y queda en la zona del flat o en el out el receptor y ahí se va y primero y 10. Y luego un pase que pone en el centro, que parecía ya la triple cobertura Darnold, pues el receptor se llevó bonito a Jadon, así horrible, entonces Jadon nos costó mucho y en general también un touchdown por ahí. Hubo varias ahí de Jadon que creo que no está haciendo lo que yo hubiera querido de ese lado de la esquina derecha. Ahora, ya lo había yo visto un poco contra los Jets y de repente dije Jadon y este juego sí, la verdad es que creo que se descaró más, que es nuestro punto débil ahí. En la zona profunda pues ni qué hablar, J. Brown pues todavía se ve que le falta un poco más de experiencia, aunque no lo hace tan mal. Bueno, esquineros, calificando a los esquineros, pues yo les pongo un 8 más o menos, salvo ese pase que fue el de Jefferson, tampoco nos habían hecho tanto daño por aire. Ese pase es el que esas 97, 98 ya son las que infran la estadística de los vikingos por aire, pero en general no estaban haciendo tanto daño. Y ahí pues es total y completamente un error de Jadon y Dom. Odom ya no tiene las piernas para seguir a un Justin Jefferson y J. Brown espera demasiado para reaccionar y pues bueno, ya sabemos el desenlace de esa jugada. Creo que Odom, no sé si salió lastimado, pero me parece que lo está haciendo tan mal que lo terminan sentando ya al final del partido, desde creo finales del tercer cuarto o mediados y entra Mustafa, entró, ya estuvieron Brown y Mustafa y ya parece que quedó un poco más blindada la zona profunda, que también, bueno, los vikingos ya no estaban atacando tanto pues zonas largas, lo que ya estaban haciendo era más correr el balón, bajarle al reloj, ya querían controlar el partido, ¿no? Pero entra Mustafa y pues no sé si este vaya a ser ya el cambio para que Mustafa esté en lo que pues ojalá no tarde en regresar Ufanga, pero ahí fue, ahí nos atacaron dos veces los dos touchdowns, tanto el pase largo con Jefferson, pues es los FTEs totalmente y luego la otra notación se queda pasmado ahí el esquinero de los 42, no sé si fue Dom otra vez y con una finta de bloqueo se lo come y se vaya a la esquina a la bandera y es touchdown, ¿no? Entonces la zona, o sea, los FTEs me parece que quedan reprobados, al menos contra el juego aéreo y contra la corrida, pues Brown bajaba bien, Mustafa de repente empezó a bajar bien, pero ahí la zona profunda nos cuesta, ¿no? Creo que las dos unidades que nos costaron el partido, si tenemos que culpar a algunas, es la línea ofensiva y los FTEs, ¿no? Ahí creo que estuvo el juego y pues el fútbol americano también es de momentos, ¿no? El equipo tenía y tuvo momentos, insisto, Fred Warner fue la joya de la corona y vamos con los linebackers, ¿no? Fred Warner lo es todo, si fuera por Fred Warner yo le pongo 10 o a más a los linebackers, pero hay que decir que Flanagan Foles no más no y hay que decir que a Lavender Campbell le faltan 50 centavitos de reacción y de velocidad, se extraña a Drake Greenlow, definitivamente con Drake Greenlow Warner no está tan solo, no está tan desprotegido, pero es que si no es Warner no es nadie, ¿no? O sea, no digo que no haga nada, de repente hacen cosas, pero no es lo mismo, nos está faltando, inclusive extraño a Al Zahir, estuve viendo el juego de los tejanos y Al Zahir está jugando a un nivel que aguas, ¿eh? Entonces, híjole, se extraña tener a Al Zahir y se extraña tener a Greenlow porque Warner está solito ahí y creo que ni Campbell ni Flanagan Foles lo están haciendo como debieran. Entonces, solo por Warner le voy a poner un 8 a los linebackers, solo por Warner. A Warner solito le pongo un 10, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo vi en el partido en general e insisto, al Americanos de momentos, Warner evitó tal vez una paliza en dos ocasiones, la ofensiva no tuvo capacidad de reacción y aquí entramos un poco con los coaches, ¿no? Shanahan me parece que erra al saber que los vikingos es una defensa muy rápida, que la frontal es muy buena, ya lleva, no sé, 11 capturas en dos partidos y disparan muchísimo. Entonces, estas jugadas de largo desarrollo, de estar buscando pases de 10, de 15 yardas, no digo que no, pues sí, es normal y es necesario, pero de repente tienes que jugar más costa oeste. A mí me gusta, teniendo receptores tan buenos, corriendo trayectorias en el uno contra uno, como Divo, como Kittle también contra un linebacker, como Ayuk con todo y que está fuera de alcance, Jennings, son jugadores que pueden quemar fácilmente uno contra uno a un defensivo y cuando estás viendo que vienen estas cargas, cuando estás viendo que los vikingos vienen con todo, tienes que ir a pases de 3, 5 yardas y por eso tienes a los Jack Brothers, porque sabes que de ahí te pueden sacar otras 10 y de repente se casa con estas trayectorias de tan largos desarrollos que yo estaba viendo las repeticiones y cuando a Purdy ya le están pegando, los receptores apenas están haciendo sus cortes. Entonces, no sé ahí qué pasa, siguen faltando los pases pantalla, igual que en el Super Bowl. Extrañamente, pues ahora se la juegan cuartas oportunidades en lugar de tomar los puntos, que podría ser muy criticable de ambos lados, podríamos decir es que por qué no fue por 7, por qué Timorato, al final nunca nos va a gustar nada, siempre vamos a criticar todo, pero sí creo que Shanahan otra vez erra a ciertos momentos en ciertas jugadas y pues ni modo, también las cosas no salieron ni en equipos especiales, nos bloquean una patada ahí a Wischnowski que le da 3 puntos a los vikingos y luego nos salvamos ahí porque Cowen ya había fombleado y la alcanzamos a recuperar de puro churro, si no, no les cuento, parecía que estábamos viviendo una especie de repetición del Super Bowl, la neta es que no fue el mejor juego de los Niners en general, me parece que no pasan, perdieron, yo creo que da para un 5 general del equipo y Sorensen, a mí me está faltando mucho más agresividad de Sorensen contra los Mariscaldes de campo, sobre todo contra estos corebacks como Darnold que sí tienden a ponerse nerviosos. Entiendo que no le dispares tanto a Rodgers porque Rodgers sí te puede matar, pero a Darnold creo que sí tenía que haber buscado ir más por su cabeza con cargas y me quedó a deber, y pues Darnold tuvo demasiado tiempo, de repente tenía toda la tarde para lanzar y las consecuencias fueron esas, te conectaron un pase de 98 yardas, eso no te puede pasar en la vida, de repente tenían terceras, en terceras nos mataron, nosotros solamente convertimos dos terceras oportunidades de 10 o de 11, no sé cuántos, ellos convirtieron 6 de 12, una de 3 en cuartas, la verdad es que no se vio un equipo sólido y la defensa, Warner hizo mucho, Bosa hizo lo que pudo, Brown más o menos, pero Sorensen me está faltando, hay 50 centavitos de la agresividad que tenía Salah, Ryan y hasta Wilks, Wilks sí también era un coordinador defensivo que se la jugaba tal vez de más, pero era más agresivo, y acá Sorensen me está faltando eso, es lo que estoy viendo al menos semana 2. No podemos ya apretar ningún botón de pánico, no podemos ser fatalistas, ayer en la plática postgame, y entiendo también, hablamos en el momento de la frustración, del enojo, de la decepción, estamos muy sensibles, yo siento que esto es así como cuando, como cuando, no sé, le ponen el cuerno al marido, o el marido le pone el cuerno a la mujer, y ya cualquier cosita, la mujer ya está ahí como que, ya así alerta, nosotros estamos tan dolidos, y tan frustrados con lo que nos ha pasado, dos Super Bowls perdidos, dos finales de conferencia perdidas, que ya cualquier derrota, nos bajonea bien gacho, y nos ponemos a pensar que ya se va a acabar el mundo, y que ya no sirve el equipo, y que Purdy no nos va a llevar a ningún lado, y que Shanahan apesta, y empezamos a ser bien fatalistas, entonces creo que también hay que tomarlo con calma, hay que ser, hay que ser muy cautos en nuestra, en lo que decimos, en lo que pensamos, semana dos no pasa nada para mí, o sea, no justifico la derrota, se jugó mal, pero, no podemos ser tan fatalistas, y no podemos ser tan así, o sea, tenemos que ser más, más fríos en lo que estamos pensando, en lo que estamos viendo, porque también ya hemos estado aquí, no, o sea, temporadas que hemos llegado al Super Bowl, o la final de la conferencia, final de conferencia, perdón, íbamos del nabo, llegamos a ir tablas en la semana ocho, nueve, parecía que no íbamos a ningún lado, y de repente el equipo levanta, me parece que hace falta que regrese gente, sí, nos hace falta a McCaffrey, sí, y teniendo a Mason, yo espero que Shanahan, insisto, no se vaya a olvidar de Mason, nos hace falta a Fanga, nos hace falta a Greenlaw, y creo que vamos a estar mejor, hay que trabajar mucho en todas, en las tres facetas del juego, sí, la ofensiva se nos quedó, los equipos especiales, ya ni que hablamos, el que está jugando mejor es Moody, y la defensa, hay cosas que no, creo que tienen que arriesgar un poquito más, con este tipo de mariscales de campo, amanecemos, no amanecemos como líderes de la división, los Seahawks son los líderes, Arizona me parece que está arriba, somos tercero del oeste ahorita, por el momento, tampoco pasa nada, y pues bueno, siguen los Rams, vamos de visita, vamos a tener una semana un poco más larga, que también puede ser, ayer lo mencionaban, puede ser que haya afectado también el partido, se tuvo menos días para prepararlo, se jugó lunes, recordemos, descansaron cuerpos martes, miércoles, jueves entrenaron, viernes, y volaron hasta Minnesota, entonces, sí, pudo haber afectado, sobre todo en un inicio de campaña, sí, pero necesitamos que haya gente, también que se ponga las pilas, como Brandon Ayuk, tiene que empezarse a aparecer más en el partido, ¿no? En fin, señores, es lo que veo, no me quiero prolongar tanto, creo que ya lo dije todo, y pues bueno, hasta aquí el podcast, nos vemos el jueves para Canal 49, el sábado la simulación, y espero poder hacer plática postgame, el domingo después del partido, si no la hago inmediatamente, la haré en la nochecita, o la haré un poco más tarde, porque igual voy a andar fuera, voy a andar en Aguascalientes, entonces espero regresar a tiempo, pero de que habrá plática postgame, habrá solamente que, no sé si inmediatamente después, o ya en la nochecita, va, cuídense mucho banda, sigan disfrutando, felices fiestas, y pues que vivan los Niners, que viva México, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!